...con la suya los panitas y hasta las licencias entraron a pagar con petróleo señores, a pagar con lo que sea y por eso me recuerda a Saramago. Y no más les digo el final de sus palabras, ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse, con insultos en esta tribuna, insultos, patadas, puñaladas, lo que le están dando a México, no tienen vergüenza. Gracias.